¡Logred! ¡Gracias! ¡Gracias, Julio! ¡Vamos, vamos, vamos, Ren! ¡Sale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Julio! ¡Vamos! ¡Venimos a pagar y no se vamos ahora! ¡No! ¿No es que voy a salir a garrar? ¡¿Qué onda no? ¡¿Qué onda no? ¡El gancho de las paredes! ¡El negro! ¿Usted tiene los bonos? ¡Te juro! ¡Gracias! ¿Bien está? Por felicidad, güey. ¡Bien! ¡Vamos, ven, poise! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y quién les queda? ¿De plata? ¿De plata? No, de oro. Ah, de oro. Pero vamos con el primero de los dulces. ¡Gracias! 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 ¡Es puro que me amamos! ¡De el fútbol! ¡De el fútbol! ¡C bullet! ¡Gracias! ¡Pero perdimos con 총! ¡No! ¡Que chungo! ¡Pero payi! ¡Pero salimos! ¡No te vas a llegar! ¡No! ¡No! Nosotros perdimos con Católica y con... Ya bueno, ya bueno, bien. ¡T wars! ¡Las tu mamá! ¡Justine! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Sumcríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Vamos, Perry! ¿Todo lo cuore siempre? ¿Todo lo cuore siempre? No, pero el primer es mirar la cura. ¡Vamos a ver solo! ¿Vamos a ver solo? ¡Vamos a la cura! ¡No te da la dieta, güey! ¡No! ¡Farto el lunes! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.